Yo Caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas A veces tengo temor Lo sé A veces vergüenza Estoy Sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé Nadie me espera Hay una grita En mi corazón Un planeta Con definición Sé Que te encontraré En esas ruinas Ya no tendremos que hablar Hablar Del temblor De besar en el temblor Lo sé Será un buen momento Hay una grita En mi corazón Un planeta Con disilusión Dj Nelo Llévame a la actuación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación De soledad Si así es como crees Yo me iré Muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Oh, 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 oh Déjame, déjame Que te toque la piel Oh, 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 oh Déjame, déjame Que yo te pueda ver Oh, 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 oh Te diré solo adiós No sé cuánto hacía Que me gustaba bien A veces buscas A veces ganas Y otras perdés Entonces quieres ver Una luz En la noche Buscando una razón Para un corazón Hecho pedazos Oh, oh, oh Déjame, déjame Que yo pruebe tu miedo Déjame, déjame Que te toque otra vez Oh, 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 oh ¿Por qué no he de entender si está dicho? Es tan duro, no simules piedad Dejo mis ojos encima tuyo, solo perdí Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que yo tuve tu miedo Déjame, déjame que te toque otra vez Oh, oh, yeah I am waiting for your love Missing faces in my room I am waiting for your love Lying looking at the moon Oh, oh, emotional 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 Get me the greatest love Something crazy happens Sometimes I just can't hide Why can't we live together now I am waiting for your love We are playing silly games I am waiting for your love I am waiting for your love I am waiting for your love Let me stand in the rain Rain, rain, rain Emotional 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 Give me the greatest love Something crazy happens Sometimes I just can't hide Why can't we live together now La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Lobo Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos sos una estrella Una estrella roja que todo se va a imaginar Si te preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un toque en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia No, no, no La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero